Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de My Hero One Justice 2, básicamente el juego de My Hero Academy Hoy vamos a jugar con el segundo héroe, con el segundo mejor héroe, con el número 2 Bueno, con dos números 2 mejor dicho, como main voy a usar a Endeavor Na na na, es un buen personaje de Endeavor, no es mi favorito, le tengo que admitir que está muy picado Muy muy picado, después tengo Hawk, por supuesto de Secuaz, el futuro número 2 Y por último a Shoto, como no puede ser de otra forma, si tengo a Endeavor, Shoto Me haría genial, o sea me parece que va genial así Vamos, sigue en Endeavor, Tuki What, me esquivó? Uy uy uy, cuidado que sabe el combo de Wachin este, del Deku Falló igual Toma, que haces pendejo Que haces, que haces? No puede ser, no puede ser No, no, cuidado con el Shoot Style, cuidado Ojo, preen plus ultra Vamos Endeavor Tuki Uff, uff, buen Big Bang Attack eh A ver que hace Hawk Ah, es Hawk, si, 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 lo diste Hawk Buenísima Oh, mama Círculo Ah bueno, tiramos fueguito a lo lejos, está bueno, está bueno como para mantenerlo lejos a Deku que es corta distancia literal Ah bueno, bueno, pero es bastante malo el rango que tiene el círculo Uff, si Endeavor por Dios, si Endeavor Madre mía, la tensión es enorme Endeavor Clave Saltá, saltá, círculo Si A ver, Shoto, que hace? Ah bueno, era con, es verdad, con este botón Oh, Shoto mete una linda patada, una rica patada Con Triángulo era que tiraba las flechas Bueno, tiro los catones esto No, tiré el primer plus ultra de nuevo, no quería Quería tirar el segundo plus ultra, pero Ah bueno, y se lo come En fin Vamos con los catones Catón Ay, bueno, Iván como tele dirigido Ya tiré el plus ultra en revés Lo presiento Wow Ojo, y tiene dos plus ultra además No quiero ganarle hasta tirar el último y el final de Endeavor Le podría ganar ya, pero No quiero, no quiero Cargame dos plus ultra por favor, cumpa Uff, es muy bueno el catón Oh, falló de nuevo En este, amigo No, no puede ser Bueno, casi tengo el otro plus, eh A ver si, puede que lo mate antes A ver, pegame, pegame un toque Pegame, pegame Dame el otro plus ultra, cumpa Dale No, no me pegué el primero Creo que me mata, eh Uy, lo falló Bueno, lo matamos No Un golpe más necesito Creo que no, no voy a llegar, eh Creo que no voy a llegar al segundo plus Bueno, lo matamos, ya fue No Bueno, al final me dejé ganar Ah, mentira Me mató porque quería ver si Si me pega un golpe más Ya tenía el segundo plus ultra Este video no va a terminar hasta que tenía el segundo plus ultra de Endeavor, eh Ya se lo digo Tuki Bienísima Fueguito Ahora que está cerca Ahora tengo unos catones Así el tío Hope Ayúdame con tus plumíferas plumas Ah, fallé Fallaste, Hope Vamos Vamos Endeavor El número 2 Buenísima, eh Un fueguito por ahí para que no se acerque Ojo, Endeavor es buen counter de Deku Porque él siempre se tiene que acercar por su shoot style Así que Está bueno, está bueno porque tenés Que si el catón Que si el círculo Creo que me lo comí A ver Me estoy cubriendo Uy, menos mal Cuidado, cuidado que lo voy a matar de nuevo Y no No llego a tirar el plus Bueno, tengo un plus ultra Tengo un plus ultra Así que ahora le voy a poner dos golpes No No Me equivoqué Bueno No lo mate, Shoto Sí No Me equivoqué Uy Bueno, bueno Igual me La buena de la cabeza Me salvó las papas, eh Toqué R2 Y tiré al Al Shoto Bueno, bien Tenemos un último de Endeavor Ya está Terminamos Plus ultra 2, Endeavor ¿Qué es lo que se puede hacer? Buah Ojo Big Bang No, no, increíble No No Espectacular, eh Espectacular Plus ultra de Endeavor Sí señor Lo que ya nos trae a esta parte del video Comenten plus ultra Ojo Ahí lo tenés Ahí lo tenés A Endeavor Oh, buen final Ahí, se nos hace el loco Buen personaje, Endeavor, eh Me gusta, me gusta El número 2 Para acabar dejando este video Espero que te haya gustado No olvides darle al me gusta Suscríbete Y activar la campanita Dejame en los comentarios Con que otro pasaje Quieres que suba un video De este juego jugando multijugador Y también comentame Si queres que suba la campaña De este juego del canal En fin Nos vemos esta noche en directo Y en unos días con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal!